Me viene orgullo, me viene emoción, perdón, ilusión. Posiblemente después del partido que fue muy duro, donde obviamente el rival me da gusto verlo competir, no baja los brazos nunca, siempre pelea hasta el final, no estuvo en vilo toda la noche, y te olvidás un poco de la situación concreta que es estar una vez más en semifinales de Champions. Seguramente con los días lo bajará mucho mejor, y hoy nos queda la satisfacción de poder competir. El primer día que llegué al club, mi única ilusión era ser un Atlético de Madrid competitivo, y que molestara en todos los ámbitos de las competencias que jugara. Y creo que estamos compitiendo. Y en cuanto a cómo seguir, nosotros tenemos un camino solo, que es insistir, 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 y seguir insistiendo. Bueno, los grandes creo que son los Bayern Múnior, los Barcelona, los Real Madrid, sobre todo en cuanto a lo económico. Nosotros en lo deportivo, somos un equipo competitivo, no me llamaría un equipo grande, entiendan la palabra, porque si no empiezan a poner los títulos, no somos un equipo grande, somos un equipo competitivo, seguro.